Un gran viajero que nos anticipó, Gabriela, hoy temprano, que lo estoy viendo prácticamente todos los días, muy recomendable su canal de YouTube, Sir Chandler, donde vas a encontrar distintas... Te has fanatizado. Sí, 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 me he fanatizado, me he fanatizado. Muy buenas cronologías de los viajes, desde donde arranca hasta donde termina, y con recomendaciones y demás, así que bueno, presentémelo, que además tenía un blog de cine, así arrancó todo. Bueno, ahora le vamos a preguntar a él. Sí, él se llama Santiago, todo el mundo lo conoce como Sir Chandler, y el blog se llama Sir Chandler, blog de un viajero frecuente. Ajá, mira vos. Ahí estamos. Santi, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien, bueno, gracias por tu tiempo para hablar con Viajeros Frecuentes Radio. Un verdadero viajero que... ¿Cuántos viajes hacés por año viajando en avión solamente? Porque también hace trenes, barcos, pero en avión, ¿cuántos viajes hacés? Mira, el récord que no quiero superar, lo tuve en el 2018, que tomé 100 aviones. No, eso es una locura. 100 aviones a 365 días al año, es uno cada dos o tres días, te da el premio. Sí, hay una página que te sirve para poner esas estadísticas, es gracioso, pero te dice cuántas vueltas al mundo diste, pero sí fueron 100 aviones, fueron muchos vuelos inaugurales también, o sea, no fueron vuelos tan largos, pero bueno, sí, el año pasado creo que tomé 67. Trabajé y la idea es mantenerme en eso, o sea, priorizar algunos vuelos de gran cantidad, porque arruina, aunque suena raro, porque es un lindo trabajo, pero es muy cansador. Claro, eso te iba a preguntar, bueno, Cerati los padecía a los vuelos, pero eso te iba a preguntar, ¿cómo es el tema del jet lag también, ¿no? Con volando tanto en tan poco tiempo. Sí, a veces hay que ver, ¿viste? Me acuerdo de los jugadores de fútbol que acababan cuando iban a jugar a Bolivia, si convenía ir con tiempo para adaptarse o llegar y no adaptar. Entonces, a veces con el jet lag pasa lo mismo, así, voy a estar dos días con cinco horas de diferencia. ¿Me entrego al uso horario de ese lugar o...? Hacés la tuya, claro. Hacés la tuya y te dijeron, o sea, lo que pasa es que hay lugares donde son muy extremos y entonces por ahí estás con 12 horas de diferencia y el sol te hace eso, ¿no? O sea, el sol te engaña al cuerpo. Claro. Entonces necesito eso, o sea, necesitas salir a caminar y demás porque así el cuerpo se adapta. Claro. ¿Cómo arrancó el tema de los viajes? Porque en tu blog, lo contás, sobre todo cuando hiciste videos de aniversarios, que desde muy chico arrancaste viajando, eras bebé cuando viajabas. Sí, a ver, siempre tuve una familia que fue viajera, pero bueno, previo al primer gran viaje fue en el año 95. Entonces yo creo que en los 80 era carísimo y era un gran lujo poder viajar por el mundo, no por el país, pero bueno, yo fui a los 8 años a Bariloche y fue un esfuerzo económico de mis padres, impresionante. Entonces, a ver, siempre viajábamos cortitos, ¿no? Córdoba, Entre Ríos, o sea, saliendo de Buenos Aires siempre. Yo en el 95 hice mi primer gran viaje, que fue a Europa un mes y medio de mochilero con mi prima, y entonces ahí fue como que abrí la cabeza. Pero bueno, después vinieron un montón de años de crisis económica, de no poder hacer las cosas y demás, entonces ahí se cortó. ¿Cómo arranca lo del blog de viajes? Bueno, más o menos año 2007, cuando yo estoy ya 10 años de cines argentinos, digo, bueno, voy a hacer algo para que no me vea nadie. Y como todo el mundo me consultaba a mí sobre viajes y sobre tarjetas y demás, dije, bueno, vamos a llevar eso a algo escrito para que no tengas que repetir siempre lo mismo. Porque empecé con el blog, que no era tan, tan, tan de viajes al comienzo, pero que fue claramente yendo para ese lado, y es hoy, digamos, una de mis fuentes de ingresos, ¿no? Yo vivo de eso, vivo de Cines Argentinos.com también. Claro, totalmente, sí. Además, te digo que es muy, digo, ¿te recomendar las películas que a veces pasan en los aviones, o ya las películas de los aviones no están tan copadas? Mira, yo en realidad, mira, lo que me pasó hoy es un punto también, ¿no? Yo cuando volaba, menos miraba películas en los aviones. Ahora, trato de dormir. Claro, hay que aprovechar el tiempo. Porque yo entiendo, porque mis hijas cuando viajan, que obviamente viajan menos que yo, pero tienen sus viajes, la más chiquita porque quieren ver, uy, qué hay, qué hay, qué hay, qué hay. Y yo, sabiendo que después cuando llego al estilo, estoy cansado y demás, quiero dormir. Entonces, tiene que haber alguna amiga que me haya perdido, y uy, me lamentó haberme perdido, y veo. De hecho, veo películas en el año, pero por ahí veo cinco películas en los aviones en el año, y 60 aviones, ¿no? Entonces, no es tanto. Pero sí, yo quiero dormir. ¿Por qué? Porque si no, después la lío en el destino. Claro. Sí, o por ahí tenés que alquilar un auto, salir manejando, o... Ni hablar. Sí, 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 totalmente. Sí, totalmente. Trato de dormir, cosa que mucha gente no puede dormir, me dicen, no puedo dormir, bueno, yo trato de entregarme, sí o sí, porque si no, después estoy cansado, al regreso o a la ida, o sea, es lo mismo. ¿Cómo ves esto de las low cost en viajes tan largos? Para que les cuentes a los viajeros frecuentes de todo el país que nos escuchan. Mirá, yo creo que esto era una rareza por ahí hace 10 años, pero la verdad es que hoy, el otro día justo estaba cotizando unos viajes para ir a un vuelo muy largo, y la realidad es que hoy, todas las aeronías te venden en el pasaje, sin equipaje, todas te cobran por seleccionar el asiento, o sea que, esa diferencia que veías hace 10 años como una rareza absoluta, hoy ya no existe. Entonces, la frontera entre low cost y no low cost es muy, muy chiquita, porque incluso la distancia entre los asientos es casi similar entre todas, o sea, es difícil diferenciar. Podés ver que, digamos, una aeronía normal todavía te da, en un mundo largo, la comida a bordo, pero yo creo que es cuestión de tiempo de que no te la den y te la cobran, ¿eh? O sea, me parece que... Vamos camino a eso. Vamos camino a eso, vamos camino a pagar por lo que usamos. A ver, vos en los años 80 vos tenías que comprar un pasaje, tenías que irse a un agente de viaje, porque tenías que emitir un pasaje, tenías que decir cuánto costaba, y demás. Vos hoy con la computadora estás chequeando todo, entonces de la misma manera la gente ya sabe qué es lo que necesita. Entonces, en el momento de comprar el pasaje, por ahí termina comprando, che, no, quiero con el asiento, o quiero sumar millas, o no quiero. Entonces, eso va cambiando mucho, y yo creo que va de la mano de eso, ¿no? De que la gente puede armarse más su viaje a medida. Yo creo que también en los 80 la gente que se iba a Europa se iba con paquete, o tenía que confiar en lo que alguien le decía de un hotel que iba a encontrar en Roma. Pero hoy tenés un montón de información, y te ayuda a vos a elegir a uno, y a la gente de viaje también, ¿eh? O sea, no es que una cosa tiene que desaparecerse, ¿no? A cualquiera le sirve para armar mejor un viaje, y para poder imaginar lo va a encontrar en el destino. Lo mismo pasa con los aviones, y yo creo que las aviones van por ese lado, ¿no? Han achicado mucho sus costos, han optimizado su estructura, y entonces tratan de, para vender económico y para poder competir, venden un pasaje chato. Y después, uno se agarra, va agregando cosas. Sí, en ese sentido de vender el ticket con tal o cual servicio por ahí, para quien no está muy acostumbrado y no está muy canchero, hay que aprender a leer bien la letra chica, porque a veces en el mismo vuelo te podés encontrar con la persona de al lado que pagó o no por la comida, y vos decís, pero estoy sentado al lado, y pagué casi lo mismo, y cómo debería ser alguien que no es un viajero frecuente, alguien que está empezando, está planeando su viaje, ¿dónde encontrás esa letra chica? Mirá, yo, la letra chica por ahí puede ser complicado. Lo que yo recomiendo fructosamente con la ucosis, ya con las aerolíneas en general, por este cambio, es que tomen la decisión de compra total en un mismo momento. O sea, si vas a comprar un pasaje interno de Europa o uno interno de la Argentina de las locos, tenés que decir, bueno, no, me quiero ahorrar el asiento, no, no voy a elegir el asiento, bueno, equipaje por ahí no llevo. Bueno, esa duda te genera a vos un aumento de costos. ¿Por qué? Porque si vos hoy compras un pasaje a 4.000 pesos y le agregás el equipaje hoy, te cuesta el equipaje 400 pesos, si lo agregás dentro de un mes, te va a costar 1.500 pesos. Entonces, eso es un punto con los cuales las aerolíneas juegan, porque vos decís, ah, no, por ahí zafo de llevar la valija. Bueno, ¿para qué te vas a hacer mala sangre? Si son dos personas, compra una valija, compra el hecho de llevar una valija. Eso pasa en el mundo, ¿sí? O sea, eso para mí es, más que la letra chica, es, incluso hoy te digo, las aerolíneas que tenemos en la Argentina de bajo costo tienen las páginas web muy claritas. O sea, porque agarran y te dicen, ¿vas a comprar equipaje de mano? No, entonces hay un botón que dice, no voy a llevar equipaje de mano. O sea, te lo dejas bien claro. Sí, muy intuitiva. Sí, sí, sí. Sí, dije la letra chica en función de todos estos amenities o estas cosas que uno va agregando o no, ¿no? Claro, yo te diría, y en el aeropuerto te lo pesan y te va a decir, no, placo, lo tenés que despachar, a vos te van a cobrar el cuádruple de lo que Claro, no, eso es terrible. Compraron en ese momento. Entonces, va por ese lado. Ah, totalmente. Siempre, la letra chica para mí, en todos estos casos, ¿no? Ser previsor de lo que uno va a usar. Y decir, bueno, así uno se saca un problema encima. A ver, la ventaja de esto es que si nosotros, por ejemplo, nosotros somos una familia cuatro, nos vamos a Bariloche, nos vamos tres días y podemos pilotearla con una valija. Bueno, compremos esa valija. Ya compramos ese hecho de valija y ya nos sacamos un problema encima y ese día viajamos cómodos, no tenemos que hacer más nada, tenemos el web check-in y demás. Pero, decir, bueno, andar jugando además por ahí nos va a terminar costando mucho. Es como estacionar el auto en una zona prohibida. O sea, tú te ahorras 100 pesos estacionamientos y viene la gruta sobre 3.000. Más o menos va por ese lado. Muy bien explicado. Yo aprendí con tu canal que en la salida de emergencia, yo que mido 1,90 m, tengo un poquito más de espacio en las piernas. Sí, sí. Eso también es importante. Bueno, obviamente en las aviones, en muchos casos, te lo cobran eso. O sea, te dicen que eres la... Claro, sabés que tenés un poquito de espacio, pero te lo cobran. Sí, también es gracioso porque a veces algunas no las cobran, pero hay personas que van al aeropuerto y dicen, mira, estoy operado, necesito más espacio. ¿Me das la fila de emergencia? No, no, eso es imposible. ¿Por qué? Porque la fila de emergencia, si bien uno está más cómodo... Claro. Tiene que estar atento. ...funciones de seguridad. Claro. Entonces, yo si tengo que estar ahí, por eso no puede haber personas con problemas de seguridad, no puede haber menores, no puede haber... O sea, las personas tienen que hablar el mismo idioma que la tributación. ¿Por qué? Porque en el caso de una... Como dicen ahí, el audio, en el caso de una posible emergencia, una improbable emergencia, uno tiene que ayudar a abrir esa puerta de emergencia. Claro. Entonces, por eso digo, si hay alguien, no, estoy operado, no me puedo mover, bueno, decir eso es condenarse a no tener la fila de emergencia. Claro. A mí puede aspirar a tener una primera fila, pero no una fila de emergencia. Claro, totalmente, totalmente. Porque hay un montón, viste, de cuestiones que, por lo menos los que no somos tan frecuentes con aviones, aprendés, esto en el canal leer, ¿no? De decir Chandler, aprendí, mirá, para que vea que lo sigo, que es fanático de las tortillas también. Mirá. Y que estuviste hace poco en Europa degustando tortillas. Sí, 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 acá una propósito, porque allá en el supermercado, y eso es algo que, a ver, yo creo que con el turismo en general, hace 20 años nadie te iba a mostrar un supermercado, ¿no? Claro, claro. Y yo es algo que siempre disfruté en los supermercados. Me siento identificado. Y empecé a hacer videos. Y la gente es fanática de ver los supermercados. Sí, 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 sí. Entonces, la gracia de un supermercado en el exterior, no es decir, uy, qué bien, malo, no. Es decir, hay cosas distintas. Claro. Si voy a un supermercado en el supermercado de usuario, voy a encontrar cosas diferentes en el salto. Es así. Entonces, lo mismo pasa con el muro. Y justo en este evento, estuve por España, y ya me habían recomendado que tomen tortillas envasadas al vacío, que uno a priori dice, mmm, natural. Y muchos lectores me habían recomendado probalas. Y, bueno, estuve probando esas, pero no, si me gustan las tortillas en general, los lectores se ríen porque me gustan los omelettes. Hablo de esas cosas, ¿no? De cosas cotidianas que cualquier persona, si le toca a uno un omelette en un avión, me saca una foto y la pone en Twitter, me roban Instagram. Es gracioso que suceda eso, que la gente se identifique con uno, con esas cositas que en realidad muchas personas tienden, y por ahí no se dan cuenta o no se dan cuenta que hay más personas que se fijan en eso, ¿no? O sea, obvio, vamos a París, vemos la Torre Eiffel, buenísimo. Vamos a Salta y vamos a tener las nubes. Ok, pero en la Torre Eiffel podemos hablar de la creme brûlée y en Salta podemos hablar de las empanadas. O sea, hay muchas cosas que a uno lo hacen viajar o lo hacen tratar de viajar o lo hacen generar un viaje. Y yo creo que en esa simpleza de cosas, en hablar de esas cositas, es donde también muchos viajeros se sienten identificados o no con una persona, ¿no? O sea, y eso es lo que, en mi caso, yo lo que busco, demostrar lo que yo hago para que el lector se identifique o no, para que sepa, digo, ¿me sirve cómo viaja esta persona o no me sirve? Y, viste, poder hablar de una tortilla de papas o hablar de una empanada o contar los hábitos de uno en el aeropuerto sirve para que alguien, o como me dijiste recién, lo de la fila de emergencia. Es decir, yo, capaz que el tipo que viaja todas las semanas a Córdoba por laburo, a Mendoza, a Buenos Aires, lo que sea, ya sabe eso. Pero bueno, escribir sobre eso hace que esa persona que va a viajar a Ushuaia, bueno, pregunte. Yo tengo una nota de qué es el mejor lado para aterrizar en Ushuaia, ponele. Son cosas que uno se va a acordar y este lector te lo va a agradecer en algún momento porque... Ah, claro, porque si me siento de este lado voy a ver la cordillera cuando aterrizo. Claro, claro. Si me siento de este otro voy a ver el canal Beagle. Sí, sí, sí. Entonces son esos gatitos, yo hace poco fui a Barra del Plata y hice toda la recorrida por seis lugares de media luna. Sí, lo vimos, es fenomenal. Y a la gente le encantó y ahora me mandan fotos de tal lugar, tal lugar y es algo que se me ocurrió hacer, por eso mismo que te decía, ¿no? Porque la gente piensa en esas cositas, que es la satisfacción de los viajes. Uy, ¿te acordás cuando comimos esto en tal lado o la foto que nos sacamos en tal otro? Creo que eso nos queda a nosotros en los viajes. Y yo voy a sacar un pasaje más de casa. O sea, capaz que una persona está dudando en ir a tal lado, tal lado. Y por X motivo dice, uy, por esto voy a ir a tal lado y dirá, quiero ir a comer esa media luna. Porque al fin y al cabo, eso es lo que nos tenemos que dar nosotros en la vida, ¿no? Esos pequeños lujitos para disfrutar nuestro tiempo libre. Sí, claro, por supuesto. Por eso te digo, yo lo sigo y aprendí muchísimo de eso. Ese lo vi, vi que después de la cuarta que recorriste dijiste, ya no puedo. No podía más, no podía más. Es como que todas son ricas. Y bueno, me quedó eso, me quedó lo de Francia, que es un recorrido de quesos que es mortal, que hablábamos. Sí, sí, que es mortal. Es muy bueno también. Fue lo mismo. Mis hijas, o sea, mi hija se fanática de Roquefort, entonces dije, vamos a hacer algo distinto, vamos a ir a Roquefort. Y tampoco encontraba mucha información de eso. Entonces busqué, 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 es un pueblito donde no hay hoteles y demás. Y fuimos a ver las cuevas de Roquefort. Y es muy gracioso porque mucha gente no conocía la historia de que, claro, Roquefort se llama ahí y solamente el de ahí se puede llamar así. Y el resto es azul. Es que es azul. Claro, yo tampoco lo sabía. Debe ser lo mismo también, viste, como me he educado. ¿Cómo no? Lo que pasa con el champán, viste, incluso acá en la Argentina tenemos una denominación de origen que es el salame tandilero. Claro. O sea, antes de existir el salame tandilero, hecho en el río. No, tandilero es de tandil. Es de tandil, tal cual. Estamos hablando con Sir Chandler, con Santiago, compartiendo con este viajero frecuente radio. En este último bloque me quiero adaptar y conocer, por lo menos, el ranking de las cinco comidas de Santiago. De Sir Chandler. Que me digas, recorriste el mundo. Quiero que me des tu ranking con tu gusto. Bueno, ahí te tengo que meter la aclaración de que yo soy un tipo muy simple para comer. Suena raro lo que digo, pero yo no me animo a probar cosas extremas en los viajes. Bien. O sea, me da miedo por lo mismo, ¿no? Porque viajo, por ahí a las dos semanas vuelvo a viajar y no me arriesgo. Hago una salvedad. Eso me animé a quebrarlo en Turquía y que la comida es hiper sabrosa. O sea, tiene muchos condimentos y demás y la pasé bárbaro. Pero no me animo con cosas de pescado. Entonces, yo en realidad con cosas muy simples me identifico y más cuando voy a determinados hoteles donde digo, bueno, a ver qué, cómo es el nivel de eso. O con los cruceros, diálogo y digo, con los cruceros, yo mido los cruceros por una hamburguesa. Por ejemplo, para ver si es una hamburguesa congelada, comprada en un supermercado o a ver si alguien dice, vamos a hacer esto de una mejor manera, ¿no? Entonces, para mí, en algo tan simple como una hamburguesa, vos ves si hay un valor o no. Lo mismo vuelvo a hacer con un omelette o con los huevos revueltos en un hotel. Hay muchos hoteles que tienen huevos revueltos que están al polvo disecado, ¿no? De huevo disecado, de polvo. Entonces, vos ahí te das cuenta. Dices, ¿cómo valoran estas cosas tan simples? ¿Bien hechas o no? Entonces, un omelette, para mí en esa, es como decir, ¿cómo me dice una hamburguesa? Y por el pan. Es bueno el pan, es crocante. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos más formas de comparar algo. Yo en esto siempre soy muy vacío. O sea, o mido una hamburguesa, o mido una omelette. Obviamente las carnes ya están algo más complicadas, porque vos vas a Francia y está crudísima. Entonces, yo no puedo comparar a Francia con un bife argentino. Claro. Pastas es algo que puedes verlo en todo el mundo. Y tener un estándar. Yo cuando fui a Japón con mis hijas, no sabíamos qué íbamos a comer. Pero la realidad es que también eso se lo digo a todo el mundo. Yo, restaurantes italianos que dicen todo el mundo. Entonces, ante la duda, fideos vas a poder comer siempre. Entonces, yo me guío por estas cosas básicas. No sé si llego a un top five, pero trato de buscar más cosas cotidianas, más de cada país. En España, en España se come. Para mí son mejores lugares en el mundo para comer. Un pollo de ajillo ahí es una locura. Una tortilla que decíamos. Ahora tengo un video por publicar. Fui a un restaurante que se llamaba Los Huevos de Lucio. Los huevos. Y hacían huevos rotos en seis versiones diferentes. Entonces, hice un video. Hombre, el dibujo es un tipo llevando huevos como de avestruz, ¿no? Qué lindo. Increíble. Eso es muy lindo. Sí, después hay un lugar muy famoso en Francia, que si lo hubieras encontrar, se llama Saint-Mont-Saint-Michel. Ah, sí. Es una especie, es hermoso. Que a veces queda aislado y a veces no. Depende de la marea. Exacto. Exacto. Ese lugar es una locura, que yo pude ir por suerte. Ahí dicen que hacen el objetivo más grande del mundo. ¿Mirá? ¿Entendés? Y ese es su orgullo. Bueno, a veces aquí nos guiamos por el arte y tal cosa. No, los tipos quieren hacer un omelette. Hacen un buen omelette. Como en Mar del Plata, está obsesionado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Santi, cuando viajas, esto que hablabas, bueno, fuimos a Japón y no sabíamos que íbamos a comer. ¿Hacés alguna investigación previa o dejas que el destino te sorprenda? A Japón fui hace cuatro años. Yo digo que cuatro años en internet son como 20 años. Sí. Hace cuatro años yo investigaba con Japón. Yo lo investigaba bastante. Yo se me había marcado de plan B para comer en Japón. No era claro dónde podíamos parar a dormir. Entonces, durante el viaje, yo reajuste el recorrido. O sea, esta vez me alejé, se chupó y decir que íbamos a Bilbao o íbamos a Biarritz. Bueno, terminamos yendo a Biarritz y cambiamos una noche porque yo estaba cansado. Eran muchas horas de manejo. Bueno, es que iba a ser un tirón. No, vamos a estar noche acá. O sea, hubo una investigación previa de los distintos planos. Cuando viaja, que se descarguen los mapas del lugar. Lo ideal es tener datos en el celular, sea donde sea. O sea, antes, hace cuatro años la gente me decía no, yo me quiero desconectar. No, no, no. Desconectarte en WhatsApp. Pero conectarte con lo que pasa alrededor. O sea, vos estás en una ciudad, yo te digo, en una humahuaca en Jujuy o estás en Londres. Vos con Google Maps podés saber dónde vas a pasar la mejor comiendo según tus gustos. Entonces, eso no es desconectarse. Eso es conectarse. Es pasar la mejor y es ganar tiempo y es disfrutar mejor el tiempo. Sí, y aprovechar todos los recursos que te da el lugar también. Totalmente. Porque puede que estuviste a diez kilómetros de un lugar increíble y porque no chequeaste no te enteraste. En este programa salió Guillermo Beri de la Mosca que contaba que estaban en el norte pidiendo pescado de mar. Dicen, estábamos re locos. O Tabaré Cardoso de Agarrate Catalina que nos contaba que estaba en Japón comiendo en un McDonald's. Terminaron comiendo en... Porque... No entendían qué era lo otro. Claro. Claro, claro, claro. Por eso, uno hoy así, buscando los mapas encuentra un montón de cosas y eso está bueno. A ver, lo mismo, como te decía, restaurantes italianos hay en todo el mundo, pero hoy es importante ver cómo me voy a manejar, cómo voy a usar el transporte público, cómo son los peajes en determinado lugar, cómo llego al aeropuerto. O sea, yo también lo mismo. Hice un video hace poco de cómo ir en el 8 del centro de Buenos Aires a Ezeiza y al revés, ¿no? O sea, por 40 pesos vos podés ir al aeropuerto. Claro. Y vos ves el colectivo y está casi vacío. Y la gente te dice que no hay transporte público para Ezeiza y digo, no, no, para esto es un transporte público. O sea, podés moverte de una manera económica y en el video si vos me lo comentas son peruanos, brasileños, chilenos, gente que viene a Buenos Aires y que quiere saber cómo llegar de manera económica y simple. Entonces te explico cómo comprar la tarjeta, dónde comprar la tarjeta, sube, en Ezeiza. Y lo mismo, ahora yo tengo un video de cómo ir del aeropuerto JFK de Nueva York al centro de Manhattan. O sea, esto yo lo hago porque me doy cuenta que la gente lo busca porque yo lo busqué. Si yo lo busco significa que nadie más lo va a estar buscando. Entonces, como yo, una de mis notas más exitosas en el blog es cómo recuperar el IVA en Europa. O sea, mucha gente compra cosas en Europa y no sabe que puede recuperar parte de lo que gastó. Entonces, eso es un camino de ida porque vos lo aprendiste gastas 200 euros y recuperas 20 euros. Porque es un 10%. Es un 10%. Claro, claro. Y te lo pueden devolver. Entonces, aprende eso, después termina contagiando el resto. Y yo creo que en eso el blog fue fundamental porque también así crecí yo orgánicamente. Es decir, si yo escribo la nota entonces uno le pasa la nota a mí a otro y demás y de esa manera fui creciendo y también es lo que digo siempre. Yo en el año 90 cuando alguien viajaba a Europa era un, era millonario. ¿Qué te pasa? Alguien tenés en Facebook o en Instagram que está o en Humahuaca o está en París. Siempre hay alguno viajando y vos le podés preguntar ¿Cómo te fuiste? ¿Cómo fue que te fuiste? Y eso contagia a la gente. ¿Qué te pasa cuando te enterás que Manu Ginóbili es fan tuyo y lo hace público? Eugenio, eso fue, eso es realmente muy, muy, muy bizarro de cierta manera. Bizarro para mí. ¿Y lo fuiste a ver el retiro incluso? ¿Fuiste a ver su retiro? ¿Fuiste a ver el retiro de su camiseta incluso? Sí, fui por mi cuenta, o sea, eso fue por mi cuenta y lo más loco que le mandó un mensaje a Manu, y le dije, Manu estoy yendo, no sé si va a salir esto y el tipo me respondió. No, el tipo me respondió, o sea, y de hecho, una, me respondió, me decía, lamentablemente voy a estar con cien invitados si no nos íbamos a tomar un café. Yo ya estaba hecho. Ya, te respondió. Ya estoy hecho, ¿entendés? No, este tipo me respondió. Claro, qué locura. Pero yo una vez comenté en el blog diciendo, no, lo loco, bueno, ah, sí, Manu Ginóbili me respondió un tweet y la gente comentaba qué loco que Ginóbili esté leyendo un blog. Y Manu se metió a comentar en el blog sin poner que era él, sin poner que era él y puso algo así como, no, verdad que es un tipo normal que le gusta leer blogs y no me cabe la menor duda de que es así. Claro. ¿Entendés? Porque es un tipo re simple. Sí, 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 sí. Es uno de los más grandes deportistas de la historia argentina sin lugar a dudas, pero no deja de ser una persona y a mí me encantaría en algún momento le voy a mandar mensaje y le digo, Manu, quiero entregar porque está de viaje. A ver, ¿qué le puedo decir yo a Manu Ginóbili? ¿Por qué le es Manu? Porque se divierte, porque se entretiene viendo un video, no sé, me da mucha curiosidad, pero bueno, sí, yo por Twitter me doy cuenta que tengo varios famosos que me siguen así como cantantes y demás que seguramente viajan, entonces por eso todos están viendo cómo usar mejor la tarjeta de crédito, cómo sumar más millas, o sea, va por ese lado y a veces por diversión porque a veces cuando yo explico, ahora no es un caso en común, pero hace unos años cuando yo explico lo de sumar millas, yo lo que le decía a muchos es, es un juego esto, o sea, es un puntito por viajar y vas a llegar a un momento en el cual vas a poder viajar gratis o casi gratis por esos puntitos, ¿por qué no lo haces? o sea, no es ni por ahorrar, es decir, esto es un desafío para mí, sumemos las millas, yo creo que mucha gente lo hace por eso, no, o sea, lo mismo que tienen tarjeta de crédito en un banco, si tal banco te da millas, si tal banco no, bueno, ¿por qué no gastas más por ese que vas a te dar un pasaje? no, pero tengo que gastar un montón, bueno, si vos sumas lo que gastas día a día, mes a mes, año tras año, vas a ver que gastaste fortunas, bueno, algún banco te debe dar un pasaje por gastar eso en un año, en tres años, ¿por qué no lo vas a gastar? Sí, o lo que tenés en el débito, que también te suma. Lo mismo, ¿para qué vas a ir al pago? O sea, esa es la misma, ¿por qué no ganas tiempo y decir que te vas a gastar? Tal cual. Yo puedo ganar una noche o puedo ganar, es el hecho de ganar, no sé si le gané al sistema, jugué con el sistema y gané, o sea, y por lo que vos haces ganando, hay diez que no lo hacen, entonces gracias a que esos días no lo hacen, vos ganás, es simple como eso, pero bueno, es las ganas que le puede poner cada uno, ¿no? Hay, Santiago es piloto de avión, pero ha hecho cruceros, hay un crucero que salía de Chile hasta Ushuaia que es maravilloso, que te desconecta cuatro días sin wifi, sin teléfono, eso lo vi, es maravilloso, ahí tenés una desconexión total de verdad, viaja en colectivo, viaja en tren, te muestra cómo llegar en tren al Mar del Plata, cómo llegar a Córdoba, qué sé yo, bueno, ¿dónde disfrutás más los viajes? ¿En cuál de estos tenés transportes? No, en todos, a ver, yo hace cuatro o cinco años a mí, yo me invitaban a cruceros y decía que no, no me interesaba, no era algo que, no tenía wifi, entonces no podía ir porque mi trabajo depende de internet, y hace cinco años creo que me invitaron y me dijeron, te damos wifi, que recién empezaba a aparecer internet en los barcos, y ahí me di cuenta que me encantaban los cruceros, como una forma de viajar, o sea, no como la verdad absoluta, no hay ninguna verdad absoluta, no puedo ir a una ciudad como Nueva York o voy a Córdoba y no alquilo un auto, pero si voy a Miami o voy a los alrededores yo tengo que alquilar un auto, entonces depende de cada viaje siempre cómo se arma, entonces, no, a mí yo disfruto todos los viajes, los que puedo aprender algo nuevo, me encantan, por eso, o sea, yo depende, siempre depende de cada lugar cómo va a ser el viaje, si voy a Miami voy a hacer compras o voy a comer a algún lugar tradicional, no es que estoy yendo a ver museos ni a escalar una montaña, si voy a Ushuaia quiero naturaleza, si voy a la Mesopotamia quiero ir a sacar fotos, o sea, cada viaje es algo totalmente distinto y así los mido, hay gente que le gusta ir siempre al mismo lugar, bueno, está bien, yo me encanta cambiar, me encanta ir a Europa, me encanta recorrer la Argentina, mis hijas fueron a Disney varias veces, pero también fueron a Bulón Surmer a ver la casa donde murió San Martín, o sea, creo que depende siempre del interés de cada uno y de entender que a veces es descubrimiento y a veces es simplemente descansar. Santi, no puedo dejar teniendo un viajero como vos no podemos dejar de lado esto de lo que está pasando con el coronavirus que están cerrando, han suspendido eventos, cerraron el Louvre, están cerrando varios lugares, ya se está propagando por casi todo el mundo y como digamos, hay muchas oportunidades de viaje porque han bajado muchísimo los tickets aéreos también, pero por otro lado decís, bueno, pero voy y me encuentro con esto cerrado o con esto que lo pueden llegar a suspender o me arriesgo a contagiarme también puede pasar. ¿Cómo, cuál es, no sé si consejo, pero a lo mejor desde tu experiencia cuál es, qué es lo que nos podrías decir? Mirá, yo justo de eso tuve que responder mucho en el blog en estos días y lo que yo lo que digo es básico, o sea, si uno va, uno ahorró y planificó todo un viaje para pasarla mal, bueno, a veces lo tiene que cerrar, ¿no? si voy a este, hay gente que le pregunta que se va a Disney y bueno, Disney nunca se va allá. También hay que entender cuál es el problema de esto, los lugares encerrados, los arlutinamientos de gente, la Disney es un lugar totalmente abierto. Ahora, entonces, si uno dice, che, voy a ir a China, y bueno, no, ¿para qué? Claro. Para que aprovechemos otro momento. Pero también de esto tenemos que aprender porque esto es todos los años. Acá, a ver, cuando fue la gripe A pasó lo mismo. Claro, pasó lo mismo. Y nadie se acuerda de la gripe A y todos los años tenemos víctimas de la gripe normal y nadie habla de eso. O tenemos el DEN acá y no se habla de eso y hablamos más de lo que pasa en China. Entonces, los cuidados hay que estar en la hora siempre. Obviamente, en esta situación, ¿para qué vamos? En parte hay paranoia, en parte hay cuidados que tienen que hacerse y demás. Entiendo que un lugar así como el LUC cierre porque ahora había justo una convención de turismo famosa en Alemania se suspendió, la convención de autos en Barcelona se suspendió. O sea, ¿por qué? Porque se iba a aglutinar gente. Claro. Entonces, ¿para qué vamos a hacer eso? Está muy bien. La verdad, es un verdadero placer tenerte, disfrutar de tu charla. Quedan tantas preguntas porque tendríamos con Santiago no sé, 10 días para charlar entre recomendaciones de aerolíneas y demás. Pero sí, alguna excepción de las aerolíneas argentinas que quieras darnos o dejarnos. No, bueno, nosotros estamos como atrasados en eso con respecto al mundo. Ojalá que se puedan desarrollar más las aerolíneas en nuestro país. Nosotros hasta hace unos años teníamos solamente dos aerolíneas o te diría que una y media y ahora tenemos casi cuatro, se podría decir. Entonces, eso es muy positivo porque cambió el mundo, ¿no? Lo mismo que decíamos en los 90 no se viajaba como se viaja hoy. También se alimenta mucho las economías regionales. Recordemos cuando fue lo del volcán en Bariloche que crearon hoteles. O sea, imagínense la importancia de tener aviones, de tener conexión y demás. Después tenés ciudades como Esquel que tiene solamente un vuelo por semana. Entonces, vos decís, un vuelo por día. Entonces, te dicen, no, pero hay que poner más vuelos. Sí, sí, pero no hay hoteles para poder llenar. Entonces, es el vuelo de la gallina. Pero yo creo que el camino que se inició es bueno. Ojalá que se mantenga ahora este crecimiento, porque lo que tenemos que conseguir es que la gente piense en el avión como un medio de transporte, y no como un lujo. Exacto. No lo es. O sea, una persona que se va de Buenos Aires a Tucumán en avión tarda una hora 40, en micro tarda 14 horas. Bueno, el cuesta casi lo mismo. Entonces, ¿por qué no prioriza su tiempo? Bueno, va durmiendo en el micro, bueno, ok, pero el tipo que no va. Depende de cada uno. Yo creo que es muy importante que vaya cambiando eso. También, Santi, hay una realidad que desde Buenos Aires salen a todos lados y desde el interior no. Claro. Entonces, ¿te pasa que no tenés vuelos a todos lados y salir desde Buenos Aires no te vas a trasladar a Buenos Aires para tomarte un avión? No, obvio, pero yo lo que tengo familiares en Tucumán que van a Buenos Aires y a veces piensan en micro, pero si tenés cuatro aerolíneas que tienen eso. Y aparecieron vuelos de conexión ahora, ahora la aerolínea se está poniendo el Mendoza-Bariloche, bueno, el Flybondi tiene el Iguazú-Mendoza, o sea, hay vuelos. Obviamente no la cantidad que tienen los brasileños, los brasileños tienen el avión incorporado, pero ellos empezaron con todo esto diez años antes de nosotros. Entonces, primero que se tiene un país mucho más grande, segundo que son muchos más misones, o sea, hay distintas razones, no se puede comprar tan fácil. Pero bueno, o sea, vos, hay que empezar por algún lugar. Claro, obvio, sí, tal cual. Así que yo creo que eso va a ir mejorando y ojalá que sea el camino, para que la gente lo incorpore en su cabeza y de esa manera va a ser más fácil que pongan más vuelos entre las distintas ciudades. Santi, un verdadero placer para nosotros, un honor que nos hayas atendido y poder hablar con un viajero frecuente de la hostia, recomendamos mucho tu canal, Sir Chandler, ¿y por dónde más te encuentran? Sirchandler.com.ar, en Instagram estoy como Sir Chandler y en Twitter estoy como Sir Chandler Vlog. Siempre estoy en todos lados, lo cual a veces me puedo decir la respuesta que me pidan, pero estoy en todos esos lados. Impecable, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Beso enorme. Beso grande. Bueno, qué honor, qué orgullo. Sir Chandler, tenés para hablar, te digo, qué quedan de aerolíneas, de barcos, de cruceros, tenés para hablar un montón con Santiago que la tiene muy clara.